Pues que se diviertan, sobre todo Ángela. Patti Chapoy sorprende con consejo machista a Ángela Aguilar. Apenas el pasado 3 de octubre Ángela Aguilar cumplió 18 años de edad y, ahora 5 meses después, está envuelta en el escándalo por tener un novio 15 años mayor que ella. Si quieres saber más sobre el romance que vive la menor de los Aguilar, quédate hasta el final del video y te dejo el link para que no pierdas esta historia. Resulta que la presentadora, Patti Chapoy, sorprendió a todos los televidentes con su opinión sobre este noviazgo. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Que se divierta, que se entretenga y que luego le diga, bye bye. Ahora, de tonta razón. Se le dobló de las piernas al de 46. Pero vaya, vaya, Chapoy, tremendo consejo. Pero quien no está para nada de acuerdo con este romance que recién está floreciendo es el presentador Daniel. Que Pepe no le permitiría, pero que ni asome la cara. Calle, ¿cómo demonios? Y es que, si bien se sabe que se llevan 15 años de diferencia, la joven cantante ya tiene su mayoría de edad. Y con el padre que tiene, no creo que se esté llevando esto muy a la ligera. Otro comentario que sorprendió fue nuevamente de Daniel, pues dijo un refrán muy viejo, pero muy cierto. A lo que Pati expresó que no es de preocuparse, dando a entender que Ángela está ya en una edad donde eso es muy normal. Yo no me preocuparía, si efectivamente hay una relación, pues que se diviertan, sobre todo Ángela, ¿no? Y ya, muy joven. Pero eso sí, señaló que los padres tienen que estar al tanto de todo y que su romance sea la vista para que después, bueno, es mejor prevenir que lamentar. Mamá, estén aquí. Pero pensándolo bien, tampoco es que ganarían mucho prohibiéndoselo, pues de igual manera iban a vivir su romance. No se hagan, ustedes también fueron jóvenes. Cabe señalar que, como dijo el novio, ya hasta sus padres tienen conocimiento del noviazgo, así que por ese lado no hay de qué preocuparse. Pero como tu opinión es importante, ¿qué piensas de que Ángela comience un noviazgo con un hombre 15 años mayor que ella? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.